¿La va a llevar? Me encanta, pero está muy cara. La puede pagar en cuotas. ¿Sabe qué me convenció? Envuélvame la rueda. Compra en cuotas usando tus tarjetas de crédito. En el idioma financiero significa que el pago del producto o servicio no es de forma inmediata. Esta dividirá el monto total con el costo del financiamiento en cuotas futuras. El pago en cuotas puede alivianar tus finanzas hoy, pero no hay que abusar ya que se suma una carga para el futuro. Aprende más sobre el idioma de las finanzas en bancorreplay.com.p